Gracias a la vida Sus colores, el amarillo y el negro, sus ídolos Richard Zambrano, Nelson Acosta, Mario Kempes Situación actual, tercera posición en la tabla del fútbol amateur, el objetivo, volver al profesionalismo Es la realidad del club Arturo Fernández Vial, un equipo con 108 años de historia plagada de idas y vueltas De altos y bajos, en el sueño de volver a la gloria, de estar entre los grandes Fuimos los primeros campeones de la tercera edición Y después subimos a segunda, a primera Y después me vine de vuelta, de primera a segunda, a tercera de nuevo ¿Quién mejor que el fuma? Para contarlo Lleva 30 años como utilero, testigo de todo un proceso En los tiempos de las vacas gordas y de las flacas, él ha estado ahí Nueve temporadas en primera división, 18 en segunda y 4 en tercera Estadísticas que demuestran que el aurinegro no ha podido encontrar un equilibrio Muy subrió, y por eso es que somos hincha, por eso es que tenemos mucho fervor Por ejemplo, la barra, pierde el vial igual, grita Y si gana, mucho más El loco San Martín acompaña al vialito en todos los encuentros Él ha mirado el partido desde dentro y fuera de la cancha Aquí estoy yo Desde el equipo, Junito Bullón, Ramírez Salió campeón regional dos veces con el aurinegro Y su amor por el club va más allá Un apoyo incondicional en las buenas y en las malas Como ha sido siempre Y si alguien lo sabe bien, es Nelson Acosta Jugó y dirigió al aurinegro Y fueron a hablar, me dijeron Mira pelado, nosotros te queremos harto Y tenés que ayudarnos porque no tenemos peso No te vamos a pagar nada Pero ayúdanos porque el equipo Estamos muy mal Es un equipo simpático, muy querido La otra región, pero lamentablemente Está en tercera Que no tenía que haber vuelto nunca más Si hubiesen hecho las cosas bien No tenía para qué estar en tercera Ahora son 26 los futbolistas que componen al Vialito Uno de ellos es Felipe A sus 21 años juega como delantero Oriundo de Quillota lo dejó todo para conseguir la titularidad Al llegar dormía en un hotel Pero el costo era muy alto Decidió crear una improvisada casa del jugador Al principio un poco difícil Faltaban muchas cosas Pero las trajimos Las hicimos un poco más cómodas Como si se puede decir Pero con la compañía que tengo Igual se ha olvidado todo lo que es ¿Qué pone el orden ahí en la casa? Mi papá, por eso el papá Felipe comparte pieza con Pipo El jugador más joven del plantel Con 17 años todavía no debuta Tampoco recibe un sueldo Sus compañeros se encargan de eso Por mi edad no puedo recibir sueldo Tengo que... Aquí los chiquillos Mis compañeros me hacen un sueldo entre todos A otro compañero igual le hacen lo mismo Felipe puede regresar a su club San Luis de Quillota Pero para el Lulo, el capitán del equipo El panorama es complicado Ya tiene 23 años Y esta temporada, por su edad Es la última que puede jugar en tercera He pensado que mi única opción este año Es poder subir con el Vial Pero igual trato de entrenar bien al 100% Y jugar al 100% los fines de semana Para poder mostrarme y que me vea otro equipo Y como no, el Lulo está preocupado A solo tres partidos que termina el campeonato Y se decía quien sube directo a la primera vez El club ha sido castigado con cinco encuentros Sin público de local Estamos en una situación muy expectante Positiva o negativamente Pero creo que vamos a salir muy bien parados de la situación Una situación que pone en duda el plano económico Pero según el entrenador El mal momento no se nota en el plantel Pura alegría, pura disposición Están muy ansiosos que empiece luego el partido El grupo es excelente Yo creo que por eso también ha sido el éxito Que tiene el plantel en estos momentos Para seguir luchando por el ascenso Les quedan, con o sin público, tres finales Tres partidos donde el FUMA Una vez más estará a disposición del plantel Once jugadores lo dejarán todo en la cancha Y una numerosa hinchada hará su parte en las graderías Todos unidos con el mismo objetivo Que de una vez por todas El vialito deje de dar bote Y se vuelvan un equipo que viene de vuelta al profesionalismo Pero esta vez para quedarse